... ...expectativas. Mediante el reconocimiento del esfuerzo de los empresarios... ...se afianza el buen camino de los negocios. Además, el tercer día del emprendedor de Extremadura... ...es una buena jornada para comenzar... ...o consolidarse en el mundo de la empresa. Hoy es un día que nos permite... ...encontrar empresarios de todos los sectores... ...encontrarnos con las instituciones... ...encontrarnos incluso con los responsables políticos... ...y poder hablar con ellos de tú a tú... ...en una jornada de convivencia... ...a lo largo de todas estas actividades. Yo he venido todos los años, desde que se celebra... ...y he vuelto todos los años porque bueno... ...en una región como Extremadura... ...donde más o menos, aunque prácticamente todos nos conocemos... ...pero a lo mejor un poquito de vista... ...días como el de hoy son muy interesantes... ...pues para estrechar lazos... ...buscar posibles colaboraciones. Esto es muy reciente en España... ...y nosotros desde luego cuando montamos nuestro negocio... ...no había nada de esto... ...otro gallo nos habría cantado... ...si lo hubiéramos tenido, ¿no? Es necesario mirar tanto a los empresarios del presente... ...como a los del futuro... ...este es el día del empeño y la ilusión... ...el punto de partida... ...para idear nuevos proyectos empresariales. Los empresarios un poco ejercen de... ...como de padres o padrinos... ...y los emprendedores un poco están a verlas venir... ...a ver cómo vamos a empezar en este mundo... ...pero sí, bueno, realmente... ...creo que no se trata a nadie diferente. Hacer un sitio de encuentro... ...siempre es mucho más fácil conocer a empresarios... ...conocer a emprendedores... ...y a partir de ahí empezar a hacer gestiones futuras... ...para poder llegar a poner proyectos en marcha... ...entonces sí que es un buen sitio de información... ...y como tal sitio ayuda a lo que te estaba contando... ...a que se generen nuevos proyectos, ¿no? Tenemos que mentalizar a la sociedad de que el emprendedor... ...ya no es en el siglo XIX... ...que el emprendedor es algo más que crear riqueza... ...sobre todo en generalizar la sociedad... ...crear un nuevo concepto de empresa... ...crear un nuevo modelo de seres humanos... ...y esto supone una visión radical de lo que es la sociedad... ...en definitiva, un acto como estos... ...lo que se quiere comunicar es un mensaje básico... ...tú eres creador de historia, como emprendedor. La filosofía de esta jornada ha sido la colaboración... ...la originalidad de las charlas, talleres o encuentros... ...hacen del Día del Emprendedor... ...una intensa jornada lúdica de trabajo. Todas las actividades estas están demostrando... ...que crear una empresa en Extremadura... ...es fácil, que es posible para todos... ...y que la opción de emprender es mucho más apasionante... ...que la opción de buscar un trabajo por cuenta. Me gustaría que cada vez que esto fuera... ...se consolidase como un día importante... ...para el mundo empresarial en Extremadura... ...que cada vez cada vez fuéramos más... ...que haya muchos emprendedores... ...que es un poco lo que se necesita. ...de la gente que lo está estudiando... ...de los estudiantes de hoy... ...que sean los emprendedores de mañana. Emprender hoy no es un mito, no es algo lejano... ...no es algo que es imposible... ...es más todavía, la lección fundamental sería... ...que o creamos una sociedad emprendedora... ...donde todos seamos emprendedores... ...o estamos muertos como empresa y como sociedad. Todo lo que signifique conocimiento al alcance de la mano... ...y más, viniendo en primera persona... ...de gente que lo ha experimentado... ...en su propia piel... ...pues me parece fantástico, vamos... ...a mí lo del Día del Emprendedor me parece... ...el gran invento de esta década. La innovación y la creatividad... ...junto con el compromiso... ...son claves para afrontar un nuevo proyecto. La actitud emprendedora de los extremeños... ...es su máximo potencial... ...para destacar como región generadora de riqueza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!